Si, acepto que te fallé, que si me pasé te rieras No debí de lastimarte el corazón de esa manera Pero tenía que aventar el veneno pa' afuera Y fabriqué con rencor la venganza perfecta Tú no sabías qué hacer, lo noté en tu mirada Cuando te dije en tu cara que ya no te amaba Que solo usaba tu amor pa' quitarme las ganas Tú te pasaste conmigo, y el que se lleva se aguanta Ahora te toca tragar sin saliva tus mismas palabras Por eso te destrocé el corazón No más para verte la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Noches enteras llorando hasta que amanecía Por eso te destrocé el corazón No más para verte la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Dulce venganza, regalo que me dio la vida Por eso te destrocé el corazón Por eso te destrocé el corazón No más para verte la cara que ponías No más para verte la cara que ponías Noches enteras llorando hasta que amanecía Por eso te destrocé el corazón No más para verte la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Dulce venganza, regalo que me dio la vida Por eso te destrocé el corazón No más para verte la cara que ponías No más para verte la cara que ponías